A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en la esquina ruda tenemos a La Siena. ¡Emilio Charles Junior! Y como capitán de su bando, el campeón mundial Wester de la NWA, ¡Fuerza Guerrera! En la esquina técnica tenemos a tres elegantes enmascarados, un trío integrado por Máscara Sagrada, ¡Hijo del Santo! Y como capitán de su bando, ¡El Misterioso! ¡Hijo del Santo! ¡Colectivo y bien sabroso, Miki Linares! Gracias Arturo Rivera, aquí estamos amigos del Canal de las Estrellas, en esta lucha que promete ser sensacional. Vean ustedes la clase de gladiadores sobre el cuadrilátero. Este es Fuerza Guerrera, el monarca universal de los Welters, capitán por el bando de los rudos. La tercia complementada con Arturo Castro, la fiera, que aplica candado volador al Hijo del Santo, Emilio Charles, aquí al fondo castiga a Máscara Sagrada. El grito desde las alturas, un grito durante muchos años ya, ¡Santo, santo, santo! Aquí está en esta esquina técnica el plateado, abajo del cuadrilátero muy castigado, aparece el Misterioso, y bueno pues Emilio no suelta a Máscara Sagrada. Santo, rápidamente se fueron encima de los rivales estos rudos, y están sacando ventaja hasta el momento. Fuerza castiga al Misterioso, el Santo en muy malas condiciones, aquí está reaccionando en esta primera caída, pero muy atento, Emilio Charles Junior. La fiera En esta proyección contra el santo Lo espera Golpe de antebrazo Una primera caída de auténtico tormento Para los consentidos de la afición Un entrador en esta monumental Arena México Y bueno pues es una arena con historia Raúl Es una arena con tradición No son 5, ni 10, ni 15 años Ni 20, sino desde el 27 de abril del 56 Funcionando esta nueva arena México Alguna vez escuché que Se decía que quien no ha pisado el reino de la arena México No se puede considerar estrella de la lucha libre Y es una gran verdad Porque aquí han pasado todos Y los más grandes definitivamente del cuadrilátero México En su historia Dar ustedes a Máscara Sagrada En esta pues intentó reaccionar pero nada Fuerza Guerrera ahí dominando ahora al hijo del santo Apoyándose perfectamente Con Emilio Charles Jr. Y Arturo Casco la fiera proyecta ahora a Máscara Sagrada contra las cuerdas Aquí lo está pasando de frente Fuerza Guerrera Derechazo ahí contra el misterioso Están desatados Son fieras Del cuadrilátero estos hombres Y bueno pues Mucha lona recorrida ya de la fiera de Emilio y de Fuerza Guerrera El santo todavía no le encuentra la cuadratura Al círculo En esta batalla En esta contienda Desconcertado ante las rudezas de los rivales Va a volar la fiera Desde la tercera Vean esta toma Maravillosa la plancha de la fiera Contra Máscara Sagrada Dos, tres, fuera Eliminado ya Máscara Sagrada La doble palanca aquí a los brazos Y además mordiendo ahí la mano Del hijo del santo Y se rinde ya el plateado Está regresando ya el cuadrilátero del misterioso Bueno pues no tenía caso ya Están ya eliminados sus compañeros Y nada podrá hacer en esta primera caída el misterioso Lo esperó Fuerza Guerrera Claro ustedes aquí lo tienen Espaldas planas Tres, fuera Hombres con un odio tremendo Fuerza Guerrera y el misterioso Y hasta el momento sacando la mejor ventaja La mejor parte Los rugos Que están realmente desatados Vamos a ver si son capaces En lo que será la segunda caída De salirse de ese estilo de lucha De ese ritmo que impusieron Estos gladiadores Como Emilio Charles Aquí estamos en la magia De la repetición Vean ustedes el vuelo Maravilloso de la fiera El plateado Dominado con este candado volador Y rápidamente se lo llevó Emilio A la doble palanca a los brazos Y se rendía rápidamente Mordiendo además la mano del plateado Otro ángulo para que ustedes vuelvan a vivir La emoción de esta Primera caída El momento culminante Cuando se arotaban ya la etapa Estos rugos Vaya entradón en esta borbenta Esto es el canal de las estrellas Atención, atención Regresa el ídolo de México Rigo Tomar Rigo Tomar Y su costa azul En una super selección musical Que lo dejará con la sangre enloquecida por bailar Sesenta y dos de los éxitos más sonados De esta leyenda musical de México Veinte años de historia En seis audiocassettes de alta fidelidad En un lujoso empaque Que presenta la antología de un ídolo Que arrastra multitudes Y matamos los queridos Nunca se van a olvidar Ordene hoy mismo Esta tremenda colección musical Llamando al 1-800-833-407 Este lunes Con Verónica Castro La voz y el sentimiento de María Medina Disfrute de su voz a las 11 de la noche por el canal de las estrellas Esto no es ni la mitad de lo que te vas a divertir Y para que la risa sea completa No dejes de ver Todo de Todo Un programa que tienes Todo de Todo Y mucho más con Alejandro Suárez ¿Por qué ya no aguanto las patas? ¿Yo? ¿Mi descargador? No, gracias No, no, otra cosa Dime cuántas bajas al mes en promedio ¿Doscientos? ¿Cuatrocientos? No, a menos Y para que no te quedes amigos No te lo quieras Yo le saco dos días a la semana Y el respeto Siete martes Ahí va Yo sí, me va Está usted viendo Galavisión El canal de las estrellas Vaya entradón en esta borbental arena México Para observar a estos estupendos gladiadores de la empresa mexicana de lucha libre La primera y la mejor Arturo Casco la fiera El hijo del Hércules Poblano En algunas etapas Técnico Ahora Rudo El hijo del Santo Meditando Poniéndose de acuerdo con Máscara Sagrada Y con el Misterioso sobre el plan de ataque El plan a seguir En lo que será La segunda caída La etapa intermedia Está regresando ya el Misterioso Aquí está el llamado Para lo que será la segunda caída Aparece El gánster de la crónica Arturo Rivera Gracias Miguel Ni tiempo de montar en su caballo La fiera y Máscara Sagrada Vea usted El tratamiento Y goza la fiera Al saber que la maldad está de su parte Y qué decir de este duelo Que quiere encontrar Misterioso Precisamente con Fuerza Guerrera Por una lucha titular Abajo el santo ¿Y dónde trae a Don Emilio? El charles de la lucha? El charles de la lucha Pues a mal traer Democadora sobre Fuerza Guerrera Este México Angelino Queriendo destrozar Hasta el pelo de la cabellera Más cotizada De la lucha libre Se electrizó Fuerza Guerrera Hace pum con el coco Ahí oígalo usted Y Raúl Sarmiento Se está frajuando Colón de la venganza De los técnicos Sí, la verdad La reacción ha sido excelente Y la manera en que Pues Misterioso Está intentando Pues Reaccionar Ante Fuerza Guerrera Lo quiere acorralar A una lucha por el campeonato Vamos a ver si finalmente Lo logra Ya Fuerza Guerrera Parece que Ha dado visos De que se va A enfrentar En algo especial A este Misterioso Pero hay que estar muy atento A lo que suceda Entre ellos dos Y por lo pronto ¿Qué les parece Este Pepe Casas Como Ahora como Como Réferi Estelar De la Arena México Pues hay que aplaudirlo Renovarse O morir Y ahí lo tenemos Un señor que sabe Todo de lucha libre Ahí está el Misterioso Va sobre Fuerza Guerrera Fuerza Guerrera Lo invita A que se suban Al cuadrilátero Charles dice Súbase Nene Y ahí es lo que se distrae Es lo clásico Por andar de Publirelacionista Pero saca Colmillo largo Y retorcido Vamos a ver Adiós Mister Champion Me lo están Desfigurando Este Misterioso Anda con el Chamuco dentro Pero vaya Capacidad de reacción Y Fuerza Guerrera Vuelve a equivocarse La gente expectante Ahí en primera fila El hijo del santo Vaya Codazo Sobre la fiera Lo proyecta Y nuevamente Ahí lo espera Y Fuerza Guerrera Dice Conto Porque lo han estrellado Una y otra vez Quebradora De máscara Sagrada Sobre Arturo Casco La fiera Y él le manda Quedarse arriba Solito Frente a estos Empurecidos Máscara Y el hijo del santo Claro Optó por lo más sabio Cambiar de opinión Aquí está Charles No puede aprovechar La distracción De máscara Que tiene Reflejos felinos Vaya Charles La fulgada Se llamaba Truena en serio La espalda Se pega en la boquita Otra vez Se enoja Pega las cuerdas Y el que paga Los platos rotos Es Fuerza Guerrera Vaya desconcierto En el bando rudo En este momento Raúl Y la verdad Está muy desconcertado El bando rudo Porque Pues definitivamente Los técnicos Están muy fuertes En este momento Y mira ahí nada más A este misterioso Castigando fuerte Y en serio A fuerza Guerrera Que se queja de un foul Que nunca existió No porque todos vimos Que la rodilla Fue al estómago Pero buscan Llevar agua A su molino Ahí lo va a esperar Y nuevamente Y dice que es foul Les juro Y les perjuro Que fue foul Pero nada Fuerza Guerrera Elegantemente vestido Ahí con pie Ahora Charles Le devuelve la medicina Muy bien Don Emily Charles Aunque aquí lo reciben Con tremendo Patadón al abdomen Proyección contra la esquina Pues le falló Pues le falló a Charles Deslocadora Al toque de espaldas El vuelo del santo Sobre la fiera Ingresa fuerza Guerrera Falla Me rindo Pido paz Y para que se eduque El misterioso Le da tremendo Cachetadón Este misterioso Se hinca fuerza Guerrera Estrategia pura Ya le dice el Bueno Rangel Tened piedad De un arrodillado Ya hay dos rendidos Pero este anda Encendido Y fuerza Guerrera Pues lo único que evitó Porque la derrota ya estaba Es que le dieran más Sopapos innecesarios Aquí están Levantando la mano En señal de triunfo Pepe Casas Como referee Ahora zapato blanco Y toda la cosa Queriéndole hacer Al Pedro Navajas En cuanto a elegancia Y aquí vemos La repetición Vea usted Sensacional Primero la desnucadora Para llevárselo después Al toque de espaldas Y lo que vamos a ver Fuerza Guerrera Falla Y dice ¿Para qué quiero Buscarle tres pies Al gato? Al fondo vemos Al santo Rendir Arturo Casco La fiera Y lo que decíamos Vaya duelo Enconado Que tienen Fuerza Guerrera Y el misterioso Pues se vende El mismo peso Pero Ahí en el tonelaje Es como Se ve un poco más ancho Quizá el misterioso Pero Fuerza Guerrera No canta nada mal Las rancheras La gente metidísima Porque sabe Que si viene A la arena México Tiene el espectáculo Garantizado Con figuras De primerísima clase El iniciador Tiene la palabra Los demás Son imitaciones Y ahí está Un campeón Con toda la barba Fuerza Guerrera Poniéndose de acuerdo Con la fiera En cuanto a la estrategia A seguir Ahí está Emilio Pelosuelto Charles No sé Como se dicen Vamos Palabras de aliento Como que se les aparecía Santa Claus Antes de tiempo Pero para nada Era el volador Y esto ya entra El candado Va la tercera Proyecta Con tijera Sobre este niño Charles Que a base de rudeza A base de imprudencia Está descendiendo Qué forma de descender Para que aparezca Este luchador Abigarrado Miguel Hinares Sí, así es El misterioso Un equipo llamativo Un equipo espectacular Como los que acostumbra Este hombre El misterioso En este duelo Frente a Fuerza Guerrera ¿Quién ganará? Ya le está rompiendo La máscara Quedarán 199 capas más Esta tapa Es una de las más preciadas Para que aparezca Este es un rudo Con toda la barba Que es la fiera Él quiere ingresar Al cartómetro De los rudos Arturo Casco La fiera Es excelente luchador Mientras tanto Pepe Casas La nueva imagen 1991 De los referees Y misterioso Esta es la cara De misterioso Vaya acercamiento Sensacional Y a base de golpe Cuando Pepe Casas Se interpone Y está descendiendo Fuerza Guerrera El hombre El hombre que hoy trae Un traje de piel De tortuga Ninja Con su butarga Paqui Misterioso Tiene ya la tapa Rota Y vaya guillotina De Arturo Casco La fiera Vean lo que es la prudencia Lo que es la pulcritud Hasta que no le da la mano Ahí Rangel se interpone Y Pepe Casas Y Pepe Casas dice Fuera Fuera señor Y aparece el rey Del beautiful Emilio Charles Venga Dándose gozo Pleno Y ahí aparece El hijo del santo Para que Tete a Tete Golpea El de Orizaba Del estado De Jalisco Y aquí El poblano Arturo Casco La fiera Para que venga Un reguilete Y una quebradora Invertida Cerca de la escena Impresionante Está saliendo humo Raúl Sarmiento Vaya Ritmo de lucha Y ahora la venganza Ya de Misterioso Que le rompe La máscara Fuerza de Herrera Mientras que aquí Está golpeando Qué temperatura El punto de bullición Está apareciendo Le está quitando La tela adhesiva Plástica que tiene Sobre las muñecas Aquí Para que Le esté tapando Quiera hacer Ahí un tru tru Mientras tanto Arturo Casco La fiera Lo proyectan De esta forma Miguel Hinares Que luchón Bueno pues Son de los mejores Gladiadores Que tenemos en México Esto está demostrado Y aquí está El misterioso En este duelo Tremendo Vaya pique De estos hombres Ya con las capuchas Hechas pedazos Ahí Y los diseñadores De modas Pueden dormir Tranquilos Porque en el hijo Del santo No tienen competida Mientras que aquí Vaya sentón Sobre el rey Del beautiful Vean este lance De máscara sagrada Un super bellísimo A base de fuerza Misterioso Y fuerza guerrera Ambos están ya Cuando la tapa El apunte De Miguel Hinares Si hay sangre Si hay sangre ya Ahí En el rostro De fuerza guerrera Un pique ahí Tremendo De estos hombres Tenemos este acercamiento Vean ustedes La máscara Hecha trizas Y el güero Rangel Se interpone Por el otro lado Pepe Casas A base de fuerza El hijo del santo Quita Pepe Casas Esto es para la historia Para que se interponga Este rudo Rudísimo Y le golpea De esta forma Misterioso El estadounidense Vaya desnujadora Impresionante Señoras y señores De lo mejor Que hemos visto En este pique de hombres En este pique de rudos Ya hay sangre Sobre la máscara De misterioso Pero que forma De apretar Fuerte 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 Y la tapa De misterioso Rota Milagrosamente Aparece Arturo Casco La fiera Pasada de frente Se alcanza a quitar Pepe Casas Para que aparezca El rey del beauty Full Con una Doble Nelson Y vaya patada Una de frente Espectacular El tope Es cascada Y esto es Verdaderamente Ciclónico Proyectó De esta manera Y esto Raúl Sermiento Puede ser Lo histórico De hoy Fue sensacional Ese lance Del hijo del santo Luego de planchar Luego de planchar A un contrario Fue sobre el otro De una manera Sensacional Esta es lucha Vean como lo va a llevar Arturo Casco La fiera Impresionante Esto nunca Lo habíamos visto Por eso Arturo Casco La fiera Quiere ingresar Al cartón Cuatro de los rudos Prodigándose Sublimándose Misterioso Un hombre que también Quiere ingresar A los cinco grandes De Televisa Así proyecta En la flecha Esta lucha Tiene que ser De lo mejor Hay que premiar Un reglete Y una quebradora Invertida La lucha Más emotiva Esta es una quebradora Sobre la espalda Y Se Está rindiendo Vamos a ver Cerca está Raúl Sermiento Ese rindió Y es el capitán Y es el triunfo Del misterioso Lo había prometido Que era corralar A una lucha Por el campeonato A Fuerza Guerrera Ahí sube el skin Y lo pide al público Y dentro de poco Tendremos noticias Para saber Si realmente Logra por fin Su cometido Gran lucha Verdaderamente Aquí Misterioso Le dice a Riberita No te veo Mientras tanto No te veo Que bárbaro Que lucha Hemos visto Sensacional Uno se congratula De poder Transmitirles Toda esta emoción Que brindan Los que hacen la lucha Los que están En el cuadrilátero Observe esto Que es histórico Alfonso Vamos Un tope En cascada Y proyecta De esta forma El hijo del santo Esto solamente Tiene un adjetivo Preciso Y precioso La maravilla De la mejor Lucha libre Del mundo A través De Televisa Mientras tanto Estamos contigo Raúl Bueno pues Ya están los comisionados Se acercan con Fuerza Guerrera Fuerza Guerrera Obviamente Dice que no Porque Aparte de que Su estado físico Es bastante Malo Ha perdido Sangre Y el líquido Vital Pues no se regala No No es agua Ya el anunciador Oficial Sube Y vamos a escuchar Ante la honorable Comisión de Box Y Lucha Del departamento Del DF El misterioso Deposita el reto Por el campeonato Mundial De Fuerza Guerrera A fuerza Guerrera Bueno el reto Ya está hecho Pero faltan Muchas cosas Para que se decida Vamos Tiene derecho A pedirlo Porque triunfó En esta ocasión Esto tiene historia Y recuerde Que la mejor lucha libre Del mundo Claro En las estrellas De este Viril Depos